Tenemos que un 9% aprueba, un 15% no aprueba ni desaprueba, un 74% desaprueba con un 2% que no sabe o no contesta. Esta pregunta la desagregamos también por sexo, no hay diferencia entre mujeres y hombres. Hay diferencia por nivel etario, hay un menor porcentaje de desaprobación entre aquellos que tienen 55 años y más, entre los que tienen 18-34 hay un 76% desaprobación, 35-54 años un 79% y en 55 años o más un 68%. Vamos a presentar la evaluación de personajes políticos. Entre quienes evalúan a la persona, es decir, la conocen, se indaga sobre evaluación positiva o negativa y como les decía, la evaluación positiva no es lo mismo que adhesión política. Como vemos, Pavel Agiles lidera la evaluación positiva con un 54% y un 28% de la evaluación negativa. Le sigue Iskia Sitches con un 49% de la evaluación positiva. Luego Enrique París con un 34%, Joaquín Lavin con 32%, cerca Sebastián Sitchel, Mario Desborde y Michel Bachelet, Evelyn Matei, todo cerca del 28-29%, luego Yasma Proboste con un 26%, Jimena Rincón con un 25%, Heraldo Muñoz con un 24% de aprobación, Daniel Juárez con un 24% también, pero vemos diferencias en términos del nivel de evaluación negativa. Jorge Chávez con un 22% de evaluación positiva y un 47%, Paula Narváez, al igual que Felipe Kass con un 20% de evaluación positiva.